En el marco del Día Mundial del Corazón a conmemorarse el próximo 29 de septiembre, Gregory Salis, director médico de Laboratorios Vagó, advierte que la COVID-19 también puede afectar a la función cardíaca, al ser el corazón un órgano vital vulnerable. Cuando el virus ingresa a través de nuestra respiración a nuestro pulmón, nuestro organismo responde con una inflamación generalizada ante esta agresión porque quiere defenderse. Entonces genera esta inflamación sistémica o de todo nuestro cuerpo. Y entre estas cosas se inflaman las fibras cardíacas. Hace que el corazón, que es una bomba que empuja la sangre a todo el cuerpo, fracase. Derivando en una insuficiencia cardíaca, afección que podría llevar a la muerte, señala el galeno. Por eso pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa son más proclives a agravarse si les llega a dar cómico. Ante esto es importante conocer los efectos de este virus, que ha dejado más de 850 mil muertes en todo el mundo. En Ecuador, de acuerdo a cifras oficiales, alrededor de 7 mil. Vas a presentar una sensación de ahogo. Un ahogo que, claro, se le traduce primero al pulmón, al fallo del pulmón por la presencia del virus. Otra cosa es que el corazón empieza a latir a una velocidad y una fuerza muy grandes cuando hay una taquicardia. Entonces el paciente empieza a escuchar su corazón y a sentirlo como en la garganta. Y es la sensación de opresión en el pecho. El paciente siente una opresión en el pecho. Y bien dicen los libros, como si tuviese una piedra en el tórax. Y esos son signos típicos de que el paciente debe acudir inmediatamente a una emergencia, llamar a su médico de cabecera. Por ello, insiste en las normas de bioseguridad, como el distanciamiento social, un buen lavado de manos y el uso correcto de la mascarilla, acompañadas de una correcta alimentación. Dejar el exceso de grasas saturadas, que son aceites que reciclamos todo el tiempo. El uso intensivo, consumo de frutas, verduras, hacer ejercicio. Y una recomendación importante, ahora que todos estamos en home office y haciendo oficina en casa o trabajo en casa, es importante hacer descansos, pero descansos activos, levantarse, caminar, tomar agua, estar bien hidratados. Y es muy importante moverse, porque la quietud genera que el paciente tenga las defensas bajas.